respetarla, amarla en todo tiempo, salud, enfermedad, abundancia y escasez por toda la eternidad. Muy bien, ahora Verónica, ¿aceptas a Marco como tu legítimo y único esposo para cuidarlo, protegerlo, respetarlo, amarlo en todo tiempo, en toda temporada, hasta el final de sus días? Muy bien, ambos están de acuerdo, entonces por favor vamos a pedir que algún encargado pueda acercar los anillos, los aros matrimoniales, vamos a pedir por favor a la persona encargada de los anillos que se acerque y se los pueda alcanzar a los novios. Gracias. 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 Gracias.